¿Ya estás asustado? Dicen que esta cosa mata tu sistema inmunitario, que ataca tus pulmones haciendo que te cueste respirar. Y se propaga. Se propaga como un incendio, causando el caos. Tus amigos y familiares lo van a coger, si es que no lo tienen ya. ¡Es terrible! ¡Una locura! Los científicos dicen que los mayores es peor y que la mayoría a la larga lo tendrá. Y dicen que esto es nuevo, pero no, 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 esto ha pasado durante siglos. Mira la historia, solo tiene un nombre distinto, un virus distinto. Y ahora no hay forma de inhibirlo. Y afecta a ricos, pobres, jóvenes, viejos, anónimos y famosos. ¡Es peligroso! Todos en el abismo, confinados en sus casas nerviosos, fronteras cerradas, los países declaran el estado de emergencia, las estanterías están vacías, nadie va a rezar a la iglesia, el mundo se va a la mierda. No me extraña que lo primero en acabarse sea el papel. La bolsa quiebra, hay miles de despidos, los geles desinfectantes tienen un precio prohibitivo. Mejor que no estornudes porque nadie te dirá salud. Quizá acabes arrestado. No quiero que acabes estresado, pero lavarte las manos compulsivamente en el baño no te deja asegurado. Amigos, no estoy hablando del coronavirus. No, esto es un virus más letal. El virus M. ¿No lo veis? Como una epidemia cada minuto se extiende. En superficies comunes a vivir tiende. En los mandos, en las teles, en los móviles. ¿No me entiendes? Los doctores siempre advierten, no deslices en tu muro, quizá te infectes. Él se mete en tu cerebro. Tiene la capacidad de mutar en odio y culpabilidad. China lo hizo, no, Italia hizo, no, Irán, no, España. No lo he dejado claro. El virus M, damas y caballeros, es... El miedo. Pero no te asustes. A pesar de lo que en la tele oyes y ves, hay buenas noticias durante esta tragedia. De luchar en los salones, hemos pasado a hacer conciertos en los balcones. Los emiratos envían ayuda a Irán. Japón envía suministros a China gratis. Con un poema que dice... Somos olas de un mismo mar. Y ahora me vas a escuchar. Como en cualquier catástrofe, podemos dejar que esto nos destruya. O podemos usarlo en nuestro beneficio. Con hermanos y hermanas reparar relaciones. Dejando atrás los rencores. Porque cuando todo está dicho y hecho, lo realmente importante en este mundo es tenernos... Los unos a los otros. Así que... Aplanemos la curva. Y ensanchemos nuestros corazones. Hagamos que la distancia social impulse nuestro sistema inmune. Sé consciente de dónde pones tus manos, pero también de dónde. Pones tu atención. Estate alerta, no con miedo. Porque el virus M es una pandemia fácilmente transmisible. Si la contraes o tienes síntomas visibles, te recomendamos que llames inmediatamente al número... De tu amigo más sensato. Si estás expuesto a través de la televisión, cambia el puto canal. Descontamínate a través del baile, del humor y la meditación. 2020 está siendo una mierda. Desde lo de COVID a lo del COVID. Podríamos usar estos momentos trágicos para despertar de una vez. Para ver lo que realmente importa. Ahora mismo, llama a alguien de tu gente. Sí, ahora mismo. Y diles que les aprecias. Y si no están contigo, coge el teléfono y diles que estarás ahí para siempre. Porque juntos es como le haremos frente. La única vacuna contra el virus M y contra cualquier otro virus... ...es el amor. ¡Gracias!